La gente se regaló, que ya está en la parte de la gente que se reforzaba con las calles, y no puedo creer que se me escucha mejor. Venga, ya está en la primera, la gente se reforzó. Seguramente va a sacar rápido la contra para el número 10, y esa ya que va ante la parte del número 2, salvo a tierra pero en línea. El número 1 dice que el número 10 está adelantado, así que va a haber tiro libre que le corresponda a la gente del Gislero. Los de los cerrados, los de los cerrados, y la parte del número 1 es el que le pasa el tiempo, el equipo nos ganó sin verlo, pero luego que se convierte en la parte del... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!